Hola en este video vamos a ver cómo se resuelve una ecuación diferencial utilizando métodos numéricos en este caso el método de las diferencias finitas para eso vamos a plantear el ejercicio que está en la pantalla tenemos una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden no homogénea que está sujeta a estas dos condiciones sabemos el valor de la función cuando x vale 0 y cuando x vale 10 la solución que obtengamos va a ser válida en ese intervalo de x de 0 a 10 en la parte inferior aparece la solución analítica obtenida con el método de variación de parámetros simplemente la pongo para comparar al final las dos respuestas la analítica y la numérica bien en el método de las diferencias finitas lo que se hace es aproximar las diferentes derivadas que aparecen en la ecuación diferencial con expresiones algebraicas más simples y más sencillas por ejemplo las segundas derivadas se aproximan evaluando la solución en el intervalo anterior restándole dos veces la función en el intervalo actual y sumándole la función evaluada en el intervalo siguiente dividido entre delta de x al cuadrado delta de x es lo que se conoce como el tamaño de paso y vamos a ver que determina en gran medida la calidad de la solución numérica de la misma manera aquí tenemos la forma en que se aproxima una primera derivada restando la solución evaluada en el intervalo siguiente menos la solución evaluada en el intervalo anterior dividiendo entre delta de x el método simplemente consiste en reemplazar estas expresiones en la ecuación diferente al original la que nosotros tenemos solamente tiene una segunda derivada que es esta entonces simplemente tenemos que reemplazar la expresión que está arriba y nos quedaría esto entonces miren que todo esto que está aquí es lo que antes era la segunda derivada de y con respecto a x el resto de la ecuación sigue siendo exactamente el mismo ahora lo que sigue es mediante un procedimiento algebraico simplificar la expresión multiplicamos toda la ecuación por delta de x entonces miren que ya aparece multiplicando aquí y multiplicando acá y luego sacamos factor común entre este 4y sub i y este menos 2y sub i y nos quedaría esto que está acá esta última expresión es la que nos va a permitir desarrollar el método numérico vuelvo y la pongo arriba encerrada en un cuadro azul y a continuación entonces definimos o establecemos cuál es nuestro tamaño de paso voy a tomar un número de intervalos de 5 es decir que el intervalo mayor de x0 a 10 lo voy a dividir en 5 subintervalos cada uno de tamaño 2 y voy a analizar cada uno de esos subintervalos teniendo en cuenta que cuando x vale 0 por condición inicial la función también vale 0 o sea que la gráfica va a pasar por el origen entonces vamos a empezar con el método en nuestra primera iteración donde y va a ser igual a 1 y x va a ser igual a 2 vamos a la expresión que está arriba en el cuadro azul y empezamos a reemplazar tenemos y sub i menos 1 pero como y vale 1 entonces queda 1 menos 1 es 0 queda y sub 0 este delta de x es 2 al cuadrado aquí quedaría y sub i como y vale 1 entonces es y sub 1 más y de y más 1 pero este y más 1 es 1 más 1 o sea 2 aquí quedaría y sub 2 y en el lado derecho de la ecuación este delta de x cuadrado se reemplaza por 2 al cuadrado y el coseno de 2x ya va a ser coseno de 2 por 2 porque en este caso la x vale 2 bueno simplificando con calculadora obtenemos la ecuación que está en el cuadro verde para el primer intervalo analizamos el segundo reemplazando nuevamente en la expresión que está arriba en azul y teniendo en cuenta que ya y va a ser igual a 2 y que x va a ser igual a 4 x va a ser igual a 4 porque recuerden que nuestro tamaño de paso es de 2 entonces la x va aumentando de 2 en 2 entonces para esta segunda iteración nos va a quedar un y sub 1 aquí un y sub 2 aquí y un y sub 3 aquí el paréntesis queda exactamente igual que el anterior esta parte también solamente va a cambiar que ya el coseno de 2x va a ser 2 por 4 porque en este caso x es igual a 4 y al simplificar con calculadora llegamos a la ecuación que está en el cuadro verde ahora hacemos lo mismo para el tercer intervalo, la tercera iteración ya y es igual a 3 y x igual a 6 volvemos a reemplazar en la expresión que está aquí arriba en el cuadro azul y nos queda entonces un y sub 2 aquí el paréntesis igual aquí un y sub 3 porque es y sub i aquí un y más 1 o sea y sub 4 y aquí coseno de 2 por 6 porque ya x vale 6 simplificando nos queda la tercera ecuación que está en el cuadro verde ahora hacemos lo mismo con el cuarto intervalo, nuestra cuarta iteración y ahí vale 4 y x vale 8 reemplazando la expresión del cuadro azul de antes nos quedará aquí un y sub 3 recuerden que ahí es un yi menos 1 aquí es un y sub i o sea y4 y aquí es un y sub i más 1 o sea y5 el delta de x al cuadrado sigue siendo 2 a la 2 acá también y ya es coseno de 2 por 8 simplificando en calculadora entonces nos queda esta cuarta ecuación que está aquí ya no hay que iterar más porque seguiría x10 y recuerden que por condición inicial cuando la x vale 10 la función vale menos 182589 en este punto tenemos un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas es un sistema de ecuaciones lineales que se puede resolver de cualquiera de las maneras habituales lo voy a hacer en una hoja de cálculo utilizando matrices entonces aquí tenemos la matriz de coeficientes donde cada fila es cada una de las ecuaciones que hemos obtenido para cada intervalo aquí tenemos el vector de incógnitas y1 y2 y3 y4 y aquí tenemos el vector de términos independientes pues recuerden que cuando se va a resolver un sistema de ecuaciones por matrices hay que hallar la inversa la inversa es la que está acá sombreada en azul esa inversa la multiplicamos por este vector de términos independientes y entonces ya nos da la respuesta o la solución que sería lo que está sombreado en amarillo este sería el y1, este sería el y2, el y3 y el y4 si a esto le sumamos el y0 que es condición inicial y el y final o sea el y5 que también es condición inicial entonces tendríamos 6 puntos si esos 6 puntos los graficamos entonces tendríamos esto que está acá la línea negra con los puntos negros son la solución numérica utilizando 5 intervalos y la que está en azul es la solución analítica como se puede ver nuestra solución numérica es bastante mala debido a que tomamos un número de intervalos muy pequeño o un tamaño de paso muy grande para mejorar esta solución tendríamos que aumentar el número de intervalos esto también aumentaría la cantidad de ecuaciones y la cantidad de operaciones que habría que hacer y también aumentaría la probabilidad de uno equivocarse en estos casos lo mejor, lo más recomendable es utilizar un programa como MATLAB o como Excel aquí entonces aparecen ya soluciones utilizando más intervalos esto ya fue obtenido con MATLAB entonces vuelve y aparece la solución con 5 intervalos que es la que está en negro luego la que está en rojo es la misma solución con método numérico pero utilizando 50 intervalos la que está en verde es la solución utilizando 100 intervalos la que está en línea azul quebrada es el método numérico con 200 intervalos y la que está con bolitas solas es la solución analítica entonces observen que ya prácticamente la solución con 200 intervalos se superpone con la solución analítica y entonces ya podríamos decir que las dos soluciones son prácticamente la misma sólo pues que ya resolver un sistema de 200 por 200 manualmente es impráctico ya como les repito lo más adecuado es utilizar un programa como Excel bueno eso es todo espero que les haya servido y nos vemos en un próximo video chao